Música Amigas y amigos de todo el país sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Fecunda en esta oportunidad vamos a realizar una mesa redonda sobre un tema del cual durante 40 años ha marcado sin duda las opiniones, las ideologías, las posiciones de muchos peruanos en el país estamos hablando por supuesto del proceso de la reforma agraria un proceso que le cambió la cara social sin duda alguna al país y precisamente un 24 de junio de 1969 el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de la reforma agraria creo que a 40 años de reforma agraria uno tiene el espacio de tiempo como para poder opinar de cierta manera con la cabeza más fría y sobre lo que significó este proceso en la transformación social, política en el Perú yo personalmente estaba en el colegio cuando se inició la reforma agraria en el 69 pero años después participé directamente en los procesos de desarrollo de capacidades de los directivos y trabajadores de las cooperativas en este caso agrarias de Piura por lo tanto estuve muy involucrado en ese proceso si hay algo que resaltar como aporte central yo lo pondría en el plano político-social ¿no es cierto? miles y miles de hombres y mujeres del país que no eran ciudadanos y no eran reconocidos como tal pasaron a ser ciudadanos y creo que podríamos obviamente evaluar qué pasó económicamente pero si yo tuviera que reivindicar el principal logro histórico es que esta reforma permitió que miles de peruanos y peruanas adquirieran una ciudadanía que les era negada muchas gracias Tito vamos a darle el micrófono al ingeniero Hernando Guerra García la misma reflexión que se puede rescatar que se puede cuestionar de este proceso de reforma agraria a 40 años de su nacimiento entonces acá yo creo que han cambiado muchísimo las cosas la reforma agraria ha dado origen a un nuevo país un país pujante un país igualitario el Perú de 2009 es muy superior al Perú del 1969 existen en algunos casos los mismos problemas en otros casos problemas más graves aún pero creo que en los años en los siguientes 40 años la clase política peruana no ha estado a la altura del requerimiento de los agricultores y de la agricultura peruana casi siempre hemos tenido leyes con intereses personales o con intereses de grupo con intereses partidarios pero no se ha trabajado en favor de la agricultura peruana y de los agricultores como realmente ellos merecen Laureano Muchas gracias y buenos días con todos los amigos de Tierra Fecunda Sí, bueno, no queda más que coincidir con lo que han dicho tanto el ingeniero Guerra como Ernesto Sueiro en términos de que lo que tuvimos a partir del año 69 fue un cambio muy radical de lo que era la sociedad y sobre todo la sociedad rural La reflexión que nos queda respecto del éxito o digamos qué significó en términos de avance reforma agraria y qué significó también en términos de problemas implica hacer distintos como se ha hecho ya y en el plano económico creo que la reforma agraria implicó un esfuerzo muy grande de cambiar el país se criticó mucho la forma en que se distribuyó la tierra porque si el argumento central era que la tierra estaba concentrada en pocas manos pues la fórmula por la que el gobierno militar optó de más bien constituir grandes unidades en el mediano y largo plazo finalmente fracasó pero si bien en el plano económico uno puede decir que hubo serias fallas es en el plano más bien social y político donde podemos encontrar que efectivamente la reforma agraria significó un hito sumamente importante el país de después de la reforma agraria no fue nunca más el país de antes de la reforma agraria Si bien es cierto que existe pues la idea generalizada de que miles de peruanos de campesinos accedieron a la ciudadanía al ser propietarios de la tierra de la cual trabajaban muchos especialistas muchos teóricos en este año han analizado y han estudiado este proceso de la reforma agraria y de forma casi osada lanzan algunas teorías de que no necesariamente la reforma agraria benefició a todos ¿Es esto cierto? ¿La reforma agraria no benefició a todos sino a un solo y pequeño grupo de campesinos en el país? Yo creo que es una afirmación no exacta Los beneficiarios de la reforma agraria fueron todos aquellos que en el momento que se produce esta reforma trabajaban o salarialmente o bajo regímenes no capitalistas en las haciendas tanto en la costa como en la sierra ¿No es cierto? Y dado de que ellos que eran los que habían estado trabajando cuando pasaron a ser beneficiarios uno podría decir que sí un sector importante de campesinos que no tenían esa vinculación más permanente o no la tenían simplemente con las haciendas no se vieron beneficiarios en su mayoría ¿Tú sientes que ahí surgió una jerarquía entre el campesinado que fue beneficiario de la reforma agraria y aquellos campesinos sin tierra que no accedieron a esto? ¿Una jerarquía social? Bueno la jerarquía que tenían en su condición de asalariados también o sea cuando trabajaban en la hacienda eran asalariados y ganaban su salario o sea tenían trabajo y habían otros que no en este caso lo que la reforma agraria les da es el estatus de ser propietarios colectivos cooperativos de lo que había sido la hacienda y desde ese punto de vista quizás quizás no entendí bien lo que dijo Laureano el tema no fue que la reforma agraria generó unidades de producción mayores o menores es cierto que juntó varias haciendas pero la lógica de producción en la costa siguió siendo una lógica que había sido producto del desarrollo del capitalismo que era una producción intensiva a través de asalariados ¿qué pasó con las conocidas CAP las cooperativas agrarias de producción cuáles fueron sus fallas qué faltó para poder revitalizarlo y por qué ocurrió luego este proceso de parcelación a seis años de iniciar el proceso de reforma agraria? la reforma agraria que debió hacerse tan rápidamente improvisó improvisó las cooperativas porque para ser cooperativista hay que tener espíritu solidario y sobre todo tener voluntad para hacer fuerza fueron cooperativas hechas a mano militares ese sistema nace nace mal porque no era voluntariamente elegido por eso es que cuando llega la democracia y les da la oportunidad de parcelarse se parcelan ¿usted siente de que el proceso de reforma agraria fue más impuesto vertical de arriba hacia abajo o nació desde una exigencia de gran cantidad de peruanos que querían acceder a la tierra? yo creo que hay las dos cosas porque la presión que hubo a partir del año 40 con la explosión demográfica que empieza empieza un Perú a no tener trabajo para los peruanos y empieza a echarle la culpa al campo porque los agricultores deberían tener la culpa no era que todo el Perú tenía la culpa entonces hay por un lado por un lado circunstancias nacionales que derivan de una explosión social de este tamaño y por otro lado hay el régimen militar no hay nada más de arriba abajo que el régimen militar Laureano sobre este tema de qué pasó con las cooperativas agrarias de producción se afirma mucho que los campesinos en esa época no estaban listos ni capacitados para asumir tareas administrativas tan complejas como la que realizaban los antiguos terratenientes esa podría ser una falla tú qué encuentras dentro de este lo que se llama el fracaso de las cooperativas agrarias de producción se formó un centro nacional de capacitación de la reforma agraria pero eso a los pocos años fue desactivado entonces cómo mantener y potenciar una experiencia cooperativa si los cooperativistas no tenían experiencia no tenían tradición de formación de cooperativas alguien que era peón de la noche a la mañana no puede asumir un cargo de gerencia evidentemente se requiere una serie de habilidades y experiencias que con el tiempo debieron haberse ido desarrollando pero la confluencia de estos factores internos y externos complotaron contra diríamos así un proceso de crecimiento planificado organizado y rápidamente como dice esto a los 6, 7 años empezaron a presentarse problemas y reclamos y como decía Tito Suero hace un rato ya con la llegada de la UNDE y a través del decreto legislativo 2 sobre todo y explícitamente la actuación del entonces ministro de economía el señor Ulloa se le dijo a la cooperativa bueno si quiere seguir como cooperativas el estado no nos va a apoyar sin embargo si deciden poner fin a las cooperativas entonces el estado los puede apoyar evidentemente el mensaje caló en muchos